¿Se te pone en piel de todo? Espera, cuando tú estés nervioso, lo único que tienes que hacer es... ¡Tum! 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 ¡Tatito hablando! ¡Y no! Ya, ya, ya. Y fuera que no se entiende el poñal. Saludos, bienvenidos a mi canal. Es Ren Landron aquí con ustedes. Amante a las historias. Autor de la serie The Reign of Darkness. Y pronto, autor de mi primer libro de niños. Más información de eso en el día de hoy. Así que no te olvides de darle a suscribirte al canal si eres nuevo. Aquí en mi canal te estaré dando tips para escribir y para poder publicar tu libro. Adicional, hablar un poco de mis publicaciones. En el día de hoy conversaremos con la coautora del libro de niños, Panda, el perro marido. Así que, háganme muy bienvenida al canal. ¿Cómo te sientes de haber escrito este libro? Bueno, de verdad me siento bien feliz y orgulloso. Y también espero que todo el mundo que dé este libro le guste mucho. Y aprenda un montón. Este libro y el segundo libro se escribieron cuando pasó el lockdown de la pandemia. Habíamos hablado de realizar algo juntos. Cuando nos vimos detener mucho tiempo en la casa, aprovechamos esta oportunidad. Vamos a que te conozcas un poco. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué es comida, animales? Bueno, a mí me gusta mucho leer mangas, también jugar videojuegos y jugar con mi hermana. Ok, ok. Y en cuestión de los mangas, ¿hay alguno que estés leyendo en particular? Estoy leyendo el de Minecraft Academia, el tercero. Ok. Y entonces, ¿y con los videojuegos? ¿Qué estás jugando? Tengo hasta mucho Roblox y Minecraft. Oye, ¿y adicional a eso otra cosita que nos quieras compartir? Bueno, a mí me gustan mucho los animales, tenemos terceros y vegetariana. A mí también me gustan experimentos, un montón en la cocina. Y entre todo, ¿hay algún tema que te guste en cuestión de ver en la televisión o leer? Bueno, sí, técnicamente veo un montón de alguien que me encanta. Y también, así leer como libros, mangas, esas cosas me gustan mucho y también ver muchas cosas de Nickelodeon. Y volviendo al libro, en tus propias palabras, ¿de qué trata Panda, el perro magica? Panda, el perro magica, es justamente este perro que viene a un menino, que tiene un problema, o está haciendo cosas incorrectamente. Y bueno, él los lleva por un puertal a diferentes lugares para enseñarlos cómo pueden ayudarse y poder hacer las cosas esas bien y poder aprender de sus mistakes. Ok, así me invitamos, como dijo ARPWords. Panda trata y busca la manera de que estos niños crezcan, viendo las oportunidades que tienen cada uno de ellos, ya sea con confianza entre ellos mismos, la trata de lo que son los animales, pero todo es desde el punto de vista de los niños para que sean mejores personas. Y entonces, ¿cuál fue la razón de escoger Panda, el perro mágico, como si fuera un Pimpur? Bueno, técnicamente el Pimpur es una clase de perro que muchas personas le tienen un montón de miedo, y con ese miedo, también algunas veces le fuman, lo lastiman, le cortan la oreja, bueno, a muchos perros le hacen eso, pero a muchos people le cortan la oreja, los maltratan, y es una clase de perros que de verdad las personas no piensan de ellos, de verdad, se lo olvidan y piensan, como algunas personas no usan para perros de policía, piensan que son esos perros que tienen que tener así aguantados o que son fuertes y los pueden lastimar bien fuertes. Este tipo de perro como tal ha tenido un estigma negativo durante la historia, ya que lo han usado mucho para las peleas, y técnicamente los tienen en la sociedad como si fueran perros agresivos. En cuanto a estos perros pitbull, se les dice el perro nana, tan así que es el perro número dos en el mundo donde es más aceptable tenerlo con los niños, tienen mucho más paciencia, eso sí, son energéticos. Así que queremos tratar de quitar este estigma del mundo donde se les da esta connotación negativa a estos perros cuando en verdad son como un amor. Y tú no tienes un perro pitbull, ¿no? Sí. ¿Y es agresivo? No, esta es la cosa más cute, la cosa más juguetona, de verdad, el momento que tú sales, ella sale corriendo a ti porque quiere jugar contigo. Y de todas las partes de hacer un libro, ¿cuál fue la más que te gustó? Bueno, definitivamente todas las partes, me encantaban porque todas las partes en su own special poem fueron bien interesantes y bien divertidas. Bueno, yo te tengo que admitir, Lairo. Una de las cositas que más me gustó de hacer el libro fue compartir contigo. Hace tiempito habíamos hablado de hacer algo y estábamos pensando si hacer videos de YouTube, habíamos pensado si hacer canal de cocina, pero yo creo que esto llegó un poquito más como tipo sinergia a lo que somos nosotros porque literalmente nos gusta hacer historias y estamos compartiendo, haciendo historias antes de dormir, desde que ella es chiquita, entonces hacemos, no sé, por leer, historias de los tres cerditos, pero la casa última de los cerditos tiene avances tecnológicos, los Astor Cooper Ninja les ayudan, entonces mezclamos historias para entonces tratar de entretenernos y hacer algo más o menos entre padre e hijo. Así que ya sabemos un poco más de la coautora de Red Bull Horse y acuérdense de que el libro ya está en preventa en lo que sería Amazon en inglés, pronto le dejaremos saber cuándo esté en español y cuándo sale el libro físico. Adicional a esto les quería indicar de que vamos a cogernos un brequecito y vamos a venir nuevamente como para septiembre, para que si no ven videos corriendo nuevos, pues no se asusten si venimos con más, simplemente vamos a tomarnos un breque y adicional darle un poquito de promoción a lo que sería el libro y posiblemente librerías locales. Si te gustó esta información, dale al botón de suscribirte y toca la campanita para ser notificado para más tips de escritura. Déjame saber lo que piensas en la área de comentarios. Reining of Darkness está disponible en Amazon, en Softcover y en Ebook. También lo podrás conseguir a través de The Pup Depository, Barnes & Noble, la casita Pups & Gips y en The Pup Mall. Dejaré los links aquí abajo. Y no te olvides de que Panda, el perro mágico, está en pre-venta. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales como en Facebook, Instagram y Twitter. Así que espero que sigan bien y por ahora, keep riding mis amigos.